y late no lo deien se puede Ayan. Yung pinataikot to eh. Easy go. Oh. Pagkakakak de ano eh. Mapangsin. Ilyak yung plywood eh. Hahaha. Lidak pa nalang ng kama. Bara kan nakita na na don. Pad newly. Sih javen pa aking哈囉. Matawa eh. hunga ng maybe. Pagkakak다고. Ayan. Ikari dapat. Sahan Kano baka. escutas por eso ¿Como? ¿Como está bien? Estás vivo Es una cámaraummada Que haya un trabajo ¿De acuerdo? Pero yo creo que estaая la otra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 me voy a no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.